Cancelación bomba de Gran Hermano VIP con el peor dato histórico con José Antonio Avilés y movida gorda por Gustavo y Teresa Campos. Atentos a la última hora, ayer nuevo debate de Gran Hermano VIP y cae al mínimo de edición en Telecinco ante la goleada de España en la 1. Hay quienes atribuyen este descenso en audiencias casi rozándole unidígito con un 10% que se ha quedado en cuota. Lo atribuyen a precisamente la 1 de Televisión Española que emite un partido de la Selección Española que hizo un impresionante 33,1% de cuota y congregó a casi 5 millones de espectadores. Pero la realidad es que solamente coincidieron 40 minutos. El resto, pues el debate de Gran Hermano VIP se hundió y firmó un 10,6% de cuota. No llegó ni al millón de espectadores ni a los 900.000 espectadores. Y lo fuerte es que en relación a la medición global del domingo, bueno, parece ser que se quedan con 1,2 puntos menos y casi 200.000 televidentes menos que el domingo anterior. Lo que preocupa muchísimo en Mediaset. Pero no ha sido lo único ya que ayer la llegada de José Antonio Avilés a la casa de Gran Hermano VIP generó una oleada de críticas. No solamente al concurso porque realmente han necesitado la entrada de tres personajes que son especialmente polémicos para intentar, bueno, volver a las cuotas de audiencia de antaño. Que ni en broma las van a hacer. Y han contado con José Antonio Avilés, un mentiroso de manual, un estafador, los propios de la misma casa. Bueno, los propios compañeros le tildan de estafador. Y él se defiende diciendo en todo momento que es que tuvo una época muy complicada y que estuvo consumiendo como un carretero. Imagino que consumía drogas y, bueno, por primera vez filtra su adicción a la droga en GHB. Pero no es lo único porque Gustavo el chofer, que llevaba callado todo el concurso, apenas se había pronunciado sobre el tema bigote, pues parece ser que José Antonio Avilés lo que quiere es hacer la casa polvo. Y entre, bueno, sus cualidades está ir a, bueno, meter caquita en todos los lugares. Ayer se dedicó a remeter brutalmente diciéndole a Gustavo el chofer que si era verdad que él le había escrito un audio, le había enviado un audio a Bigote Arrocet pidiéndole disculpas por haberse puesto a favor de las campos. Atentos al vídeo porque no tiene desperdicio. ¿Mensaje a Bigote pidiéndole perdón? ¿Eso es mentira, de verdad? Y Bigote que ha dicho que sí. Oye, yo no sé qué es hablar de esto. Yo no me ha encantado ni mucho. No, ni nada. Es cierto que hablé con sus hijos, pero no he pedido perdón. Acabas de escuchar lo que ha dicho, ¿no? Yo, después de lo que ha pasado, he perdonado a todo el mundo, eso es lo que yo dije. Vale, pero que tú no has mandado ningún audio pidiendo perdón. El otro día de la revista dije... Esos vividores que de la nada los sacan de la basura, chileno cómico, mediocre... No, no, aún no ha acabado porque está la estrella. Para, para, déjalo. Pero es mi opinión. Ya, pero para. Pero si contamos esto, resucitamos al muerto. Cierto. Déjalo. ¡Cierto! Muy bien. Tú has venido a educarme. Pero ¿sabes lo que pasa que se te contagia cuando hay mayoría de... ¿Sabes lo que te quieres ir tranquila? ¿A mí? Ah, espero que no. O sea, que él ha contado... A mí se me ha contagiado algo. ¿Tú quieres jugar pero no tienes contrincantes? No hagas caso. ¿Pues te cuento algo? Sí. Está muy bien. ¿Sí? ¿Ah, por qué lo conoces? Todo está muy bien. ¿Por qué? Porque Gustavo, para que tú te enteres. Y perdí los por dios. Eh, perdí. Ah, no, eso es lo que me dijeron a mí. Pero que sí, que yo tuve una etapa... Mira, te voy a contar una cosa. A ver, ven, ven, ven. Yo tuve una etapa... No, no voy a estar. Venga, porque me gustas. Yo tuve una etapa que fue la peor de mi vida. Y se descubrió todo en televisión. Y salió. ¿Y cuál es el problema? Salió. Y desde entonces yo, gracias a Dios, tengo una vida nueva. Porque el principal... Todos tenemos derechos. El principal problema que yo tenía, ¿sabes cuál era? Que tuve una etapa donde consumía como un carretero. Y perdí los papeles de mi vida. Y cuando recuperé mi vida, pues la recuperé. Y todos tenemos derechos. Y estoy aquí. ¿Y sabes qué sucede? Que yo me he levantado... Pasa, no te mojes. Quédate, vamos, si te quieres quedar. Y punto, ya está. Y yo vengo aquí a vivir. A jugar, a vivir. Vamos. Sí, pero a mí, perdóname, de verdad. ¿Y esto que te has puesto qué es? Atentos, porque si os parece poco todo esto, lo que no llevaba ni media hora en la casa, cuando ya filtró su adicción a las drogas, puso patas arriba al clan de las campos e incluso metió a Gustavo en un nuevo lío vinculándolo con Bigote Arrocet y con un perdón que traicionaría definitivamente la confianza de Terelui de Carmen, pues bueno, la entrada de José Antonio Avilés, pues bueno, comienza a exigir cosas. John Aramendi no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir con la audiencia el motivo por el que el colaborador televisivo casi se queda sin entrar en la casa y precisamente dice que si le quitaban la ropa de marca con la que quería entrar a Guadalix no formaría parte del concurso. Me parece que es un clasista de los que ya no quedan. Creo que, bueno, el tema televisivo y sobre todo un concurso de convivencia, un reality de convivencia no está reñido con ir vestido de una manera o de otra. Pero para que veáis José Antonio Avilés a lo que se dedica, a mí me daría vergüenza de aquí. Será el próximo jueves durante la gala semanal cuando Marta Flitsch anuncie el nombre de los dos aspirantes que se convertirán en concursantes y yo sin duda alguna a José Antonio Avilés creo que lo van a dejar simplemente por la que está liando en la casa que no lleva ni media hora y, bueno, es todo liarla parda allá por donde va. No sé qué os parece. Yo lo de este tipo, la verdad, desde hace tiempo dejé de confiar en que fuera un profesional en condiciones y cómo estará económicamente para preferir meterse otra vez a concursar ahora que él ya había tenido un estatus como de colaborador en Mediaset que, bueno, teniendo en cuenta los bombazos que lleva la tele pues tampoco era para darle mucha credibilidad pero ha pasado de esto a finalmente, bueno, concursar en un GHBis menos visto de la historia. Esta es la última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal y ya os digo, el debate es menos visto. Hablan de cancelación posible. Están intentando por todos los medios hacer lo imposible para, bueno, saltar todas estas malas rachas televisivas que están teniendo en cuanto a audiencias pero no lo consiguen. Así que, bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.